A ver, para los amantes del ejercicio, este es el mini gimnasio que hay dentro de los departamentos. Hay dos corredoras, esta máquina que no sé para qué será, pero bueno, subes y pedaleas. La elíptica, esta otra no sé para qué funciona, esta otra máquina puede necesitar piernas y brazos. Y bueno, lo que es todo para glúteos, brazos y todo. Te voy a demostrar más o menos cómo se hace. Me gusta con nuestra camarita, eso es que se podrá ver. Desde acá. Bueno, no, 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 no. Esto es lo que normalmente yo siempre hago, ¿verdad? Luego está aquí. Está... Ahí está. 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 Gracias.